Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Vaquero, Volver a Vivir, a ver qué onda esto. ¿Se escucha o...? ¿O no empezó todavía? ¿Puede ser? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no bueno el tema realmente, me gustó mucho, me gusta mucho su voz, me gusta también cómo expande ese coro directamente, y lo que más me gusta es cómo es más protagonista del bajo en esta canción de por sí la guitarra ya es como una coprotagonista, acompañando con los arreglos, y bueno obviamente después la guitarra se lleva la canción en el coro y demás de la canción, pero de por sí suena muy bien, suena muy bien y creo yo que el protagonismo de esta canción se lo lleva, perdón, el bajo se lo lleva de por sí, me encantó conocer Vaquero, muy buen grupo para seguir conociendo, a ver qué más me espera gente, información, contexto biografía, todo todo será más que una buena ayuda para conocer y demás así que nada más que decir, y obviamente que al cantante lo reconocimos así que nada más que decir amigos, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción amigos Chau chau